Una invitada, le vamos a dar pie y presentación como corresponde, la señorita Esther Tessimano, docente y editora literaria. Trabaja en la Secretaría de Cultura de Lanús, siendo coordinadora de las actividades del Museo Piñeiro. ¿Cómo te va? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roxana? Bien, 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 acá dando malas noticias, pero bueno, ahora hacemos un cambio, cambiamos la página. Bueno, hacemos un break y cambiamos un poco de tema. Claro, totalmente. Ya claro que soy coordinadora del museo junto con mi compañero, ¿no? Sí, sí, si te hincapié en eso. Y no soy señorita, soy grande ya. Bueno, pero está bien, ante la duda es mejor decir señorita. Bueno, si te parece, te digo, señora, ¿cómo te guste? Está bien, decime Tessi. Bueno, te digo, ahí está, bueno, otra opción, Tessi. Sí, sé que trabajas junto con tu compañero, coordinando las actividades del museo. Ahora se viene, ¿querés nombrar a tu compañero? Esteban se llama mi compañero. Esteban, bueno, perfecto, junto a Esteban. El 29 de septiembre se cumplen 78 años de autonomía, ¿no? De Lanús. 79, cumplimos 79 años. Ay, pero vengo errando en todo, hoy vine muy mal informada. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, lo voy a corregir, 79 años de autonomía. Así es. Bueno, su primera población permanente, corregime si querés, se establece a partir de Guillermo Gaebeler, que fue intendente municipal de Barrancas Sur en 1895 y 1896, en ese breve periodo. Concejal y delegado municipal, perdón. Sí, sí. Concejal y delegado municipal, estaba diciendo, de Lanús durante muchos años, entre otras cosas. Perdón que te acabo de interrumpir. Me decías... No, te decía que, a ver, Lanús tiene una historia muy larga, hay muchísimos temas y muchísimas cuestiones para contar sobre esta ciudad, que tiene una característica muy especial. Vos fíjate que, en general, la gente de Lanús lleva dos, tres, cuatro generaciones en esta ciudad. Es como que las vecinas, los vecinos de Lanús somos de quedarnos, queremos nuestra ciudad, es bastante frecuente encontrar gente que vino inmigrante, si se quedaron, están los hijos, están los nietos, y bueno, algo tiene Lanús. Sí, inmigrante de todas las colectividades, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo te quería contar que, bueno, yo trabajo en el Museo Piñeiro. El Museo Piñeiro está en la calle Melo, 2877, en Lanusitas, una zona muy linda de Lanús. Hoy pasé por ahí. Hoy pasé justo. Ah, bueno, bueno, es muy lindo, es muy lindo, es una zona muy linda. Y ese museo es la que fue casa de Juan Piñeiro, por eso se llama Casa Museo Piñeiro. Piñeiro fue el primer intendente comisionado, en realidad comisionado, no tengo que decir intendente, porque no fue elegido por el voto popular. Juan Piñeiro fue designado, gobernó un año nada más, en 1945, pero bueno, es importante porque es cuando obtuvimos nuestra autonomía, el 29 de septiembre de 1944. Lanús venía a intentar, a ver, Lanús formaba parte de un municipio muy grande que se llamaba Barracas al Sur, que vos muy bien mencionaste hace un ratito, y en 1904 se separó ese gran municipio y Lanús, nuestro territorio, quedó formando parte de Avellaneda. A partir de ese momento, diferentes personalidades intentaron conseguir la autonomía, es decir, que tuviéramos nuestro propio intendente en Lanús. Y no había manera, porque había un caudillo en Avellaneda, Barceló, que fue, así, personaje de muchas películas, que fue personaje de muchos libros, de Beatriz Guido, de distintos personajes, de distintas historias. Pero la cuestión es que Barceló no quería que Lanús tuviera su autonomía. Entonces, no se conseguía. Hasta que en 1944, el presidente de la nación fue Farrell, Edelmiro, Julián Farrell, que había nacido en Lanús, en Villa Industriales, de manera que él se hizo eco del deseo de los vecinos, de las vecinas, más, de los vecinos, nada más, porque en ese entonces las mujeres no contaban. Se hizo eco y dio la autonomía a Lanús, y lo nombró a Juan Piñeiro como comisionado para que gobernara la ciudad. ¿Qué es un personaje, Juan Piñeiro? Si querés, en otra ocasión podemos charlar un ratito acerca de él, porque hay mucho para contar, tiene muchas facetas en su vida, es un personaje muy lindo. Me encantaría. Cuando quieras. Pero la cuestión es que ahora nos estamos acercando al 29 de septiembre, entonces nosotros, desde el museo, que es el Museo Histórico de la Ciudad, vamos a organizar una muestra que se llama Según pasan los años. y va a estar vigente a partir del día 12 de septiembre hasta fin de mes. El martes que viene, ¿no? El martes que viene a las 15 horas, Melo 28.77. La cosa es que, además, bueno, se puede visitar en el horario del museo y va a estar vigente en la noche de los museos, el 23 de septiembre. Ahí es un sábado, desde las 17 hasta las 21. Va a haber un show musical, va a haber un sorteo de un par de libros de historias de la NUS. Pero lo que más quiero yo conversar con vos hoy es esta muestra, según pasan los años, porque soy muy entusiasmada con esta muestra. Se nota y me parece muy bien, es importante. Bueno, te la cuento, te la cuento un poquito de qué se trata. Claro. A ver, es una muestra, si yo te digo que vamos a hacer una muestra interactiva, vos inmediatamente vas a pensar, bueno, hay algo de computación o algo tecnológico, y está muy lejos de eso, y sin embargo es una muestra interactiva. Bueno, nosotros vamos a montar en el museo carteles con las portadas de los diarios del día 29 de septiembre de 1944, todos los años hasta ahora, hasta el 2022, y bueno, a partir del 29 de septiembre del 2023 también. ¿Para qué? Para que veamos cómo fueron sucediendo los hechos en la Argentina y en el mundo. Cómo se titulaba en los diarios, tenemos la prensa, Clarín, Crónica, La Razón, La Nación. Fue un trabajo de buscar en muchas hemerotecas, sobre todo en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y entonces tenemos las imágenes de esas portadas. Entonces de golpe ves el FMI nombrado en un montón de ocasiones, o Churchill en una reunión cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En todo ese tiempo tuvo vida la NUS, son todos los años de vida que tuvimos nosotros como ciudad. Y dónde está lo interactivo, me dirás vos, porque hasta ahora es solamente algo para ver. En esos carteles nosotros dejamos espacio para que se acerquen las vecinas, para que se acerquen los vecinos, y escriban en un papelito algo importante en su propia vida. Ah, que sucedió en esa fecha, o una fecha determinada. Que sucedió, claro, en alguno de esos años, desde 1944 hasta ahora. Entonces, por ejemplo, vos Roxana te acercaste, y querés contar, no sé, el año en que te recibiste, o el año en que decidiste dedicarte al periodismo, o cuando fuiste mamá, porque me contaste que sos mamá. Entonces elegís ese año, y decidís, escribís, fui mamá, firmado Roxana. Entonces, la historia de las vecinas y la historia de los vecinos va a quedar plasmada, cómo fue pasando a lo largo de los años y qué nos fue pasando a nosotros mismos. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. ¿A quién se le ocurrió? A mi compañera y a mí, entre los dos. Qué bueno, qué buena idea, se nota que sos docente. Ah, bueno. Por la forma de explicar también. Acá, Emanuel también, porque Emanuel, mi compañero acá, como yo siempre digo, compañero de ruta, que es periodista, también. Y él también tiene como una especie de hobby, digamos, ¿no? Por ahora es un hobby. Sí, es un hobby que está un poco en desuso ahora, recientemente. Se llama Recorriendo Lanús en Instagram. Y publico fotos de diferentes lugares de la ciudad. Y cuento un poquito por ahí dónde queda el lugar. ¿Vos también sos de Lanús? Sí, soy de Lanús. Lanús este. Bueno, entonces te vamos a esperar. Te vamos a esperar hasta que vengas a poner tu papelito según pasan los años. Dale, ahí estaré. Dentro de qué horario... Y si no, por la luz también podés venir. Perdón. ¿Y dentro de qué horario? A ver, la inauguración de la muestra va a ser el día 12 a las 15 horas. Sí. Que va a ser un evento, ¿no? Totalmente. Después estamos de lunes a viernes de 9 a 15 y en la noche de los museos, el 23, de 17 a 21. Está bien. O sea, que para hacer lo del papelito, porque me quedé reenganchada con lo del papelito, entonces hay que ir el martes. ¿Y dentro de qué está el museo? No, no. Puede ser cualquier día de la noche. Ah, en cualquier momento. O yo creo que vamos a tener más papelitos en la noche de los museos. Y sí, porque se van acumulando. Tarde, tarde, noche, claro. Además, pueden ver un show musical muy lindo que vamos a tener, que va a cantar Laura del Río. Y también vamos a tener un sorteo de dos libros. Hay un autor de una historia de Lanús que se llama Roberto Herrera, se llamaba Roberto Herrera, y su hijo el otro día se acercó al museo y dijo, mira, tengo un par de libros de mi viejo, que son buenísimos, nosotros los tenemos como material de consulta en el museo, y nos donó dos ejemplares. Entonces lo vamos a sortear en la noche de los museos. Qué lindo, qué interesante. Sí, sí, sí. Qué buena idea. Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gae Béler, a una familiar, ¿no? Por supuesto. Sí, a Virginia. Sí. Es la nieta. Sí, sí, sí. Y fue en otro programa que hacía en Crónicas Cotidianas. Y realmente fue un placer también, porque la forma de explicar y de ahondar, ¿no? Distintos temas y anécdotas. O sea... Ella también es docente, es profesora de geografía, creo. Sí, lo sé, lo sé, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso, esa forma de explicar, ¿no? Y es como que uno, como decías vos, en forma interactiva... No, yo no pensé... Interactuar no solamente es a través de mecanismos electrónicos ni nada de eso. Yo pensé totalmente, me fui por otro lado, porque, bueno, a mí como me gusta la radio, y la radio es imaginación, es creatividad, es imaginar cómo es el otro. Bueno, ahora, gracias a YouTube, algunos que son curiosos pueden ver, ¿no? Quién está transmitiendo en vivo. Pero si no, uno a través de la frecuencia modulada de la radio puede imaginar. Antes no se hacían en radio... en radio... en radio te... en radio teatro. Radio teatro. Radio teatro, iba a decir. Bueno, vos sabés... En radio teatro, no. En radio teatro. Yo hice un poquito también con la señora Alejandra Targa. Ah, mira, tú estás aquí también. Con Alejandra... Pero mire todas las cosas que haces, Roxana. Muchas, además, por eso tengo la cabeza como la tengo. Pero vos sabés que en el museo, que también te invito a visitarlo, tenemos una sala que se llama sala de comunicación. Sí. Donde tenemos muchas cosas. Tenemos un telégrafo, tenemos una radio de 1930, toca discos, máquinas de escribir. Bueno, un montón de elementos así de la vida cotidiana de antes. Sí. La cuestión es que siempre hablamos cuando vienen... Nosotros recibimos muchas visitas de colegios y también de centros de jubilados. Cuando vienen los chicos de colegio, les comentamos esto del radio teatro o de escuchar la pelea de boxeo por radio o escuchar el partido de fútbol por radio. Y es una locura porque yo les decía la vez pasada que la radio está en mitad de camino entre el libro y la televisión. Así es. Porque el libro es todo imaginación. Le pones cara, le pones voz, le pones entonación, le pones... Imaginás vos todo a medida que lees. En la tele lo ves. Claro. O en la película también lo ves. Y la radio te da la apoyatura de las voces, la apoyatura del sonido. Le contaba de que muchas veces se hacía, por ejemplo, en un radio teatro, para mostrar la lluvia, se agitaba un papel cerofán. Claro, claro. Y entonces, pero vos estás del otro lado y escuchás eso y para vos estás escuchando la tormenta. Totalmente. Así que bueno, sí, sí, la radio es... Es jugar con la imaginación, con la creatividad. Perdón. Sí, y aunque digan que la radio no se va a acabar, porque no es un... No, la radio se cambia en forma de podcast quizás, pero la radio se sigue escuchando y sigue siendo una gran compañía para toda la gente. Totalmente, totalmente de acuerdo. No solo porque estoy de este lado, pero también como oyente lo digo. Es una gran compañía y también reactiva la creatividad y podés estar haciendo otra actividad y al mismo tiempo sentirte acompañada. Cuánta gente que está sola en la vida y pone la radio y siente que está acompañada. A mí me contaban anécdotas de gente que vivía sola y ponía la tele y es como que se sentía que le estaban hablando, porque tal vez compartían un tema y que le interesaba a la otra persona como televidente o bueno, puede pasar como oyente y sentís que te lo están diciendo a vos, que te están hablando a vos. Claro, claro. Uno trata, bueno... Te genera un vínculo. Totalmente, totalmente. Es muy lindo, es muy lindo. Por eso agradecemos a nuestros oyentes la paciencia que nos tienen, porque bueno, uno también es un ser humano, se equivoca, comete errores. Yo te digo, nunca cometí tantos errores como los que estoy cometiendo ahora, que más que errores, son horrores. Ni siquiera cuando empecé hace 20 años. Pero bueno, pasa por temas personales, a veces el agotamiento mental. No, la radio es espontánea, vos sos espontánea y entonces bueno, es parte de la comunicación. Se transmite eso, sí, creo que sí, que pasa por ahí también. Pero es muy bueno y que los chicos también escuchen radio, porque se acostumbraron tanto también a otros medios y sobre todo con los celulares, que todo sirve, todo es útil, son herramientas, pero hay que saber manejar los tiempos de cada herramienta. Pero muchos escuchan radio desde el celular. Sí, por eso, pero digo que chicos que se enganchan a jugar y no entienden este mundo del que estamos conversando ahora, no lo conocen. Y está bueno que también incorporen eso a sus vidas, porque es importante. Nosotros lo tuvimos, lo tenemos, y está bueno que se siga expandiendo a través de los años. Es algo muy lindo. Se usa la creatividad, la imaginación, la espontaneidad, o sea, y es generar un vínculo con el otro que a veces no sabes en qué situación se encuentra. Por eso también hay que ser bastante delicado al tocar determinados temas o al expresarse, porque uno está hablando en un medio de comunicación masivo y no sabes cómo puede reaccionar la otra persona. Y vivimos tiempos difíciles. Es como que hay que volver a acostumbrarse a tratarse bien, ¿no es cierto? Tal cual. Si a mimarse un poco, como decíamos recién, utilizamos tanto la palabra empatía, ¿no? Comprender que somos personas, que cometemos errores, que tenemos nuestros días, y bueno, aceptarse y sobre todo el respeto. Eso creo que es muy importante. Te agradezco muchísimo. Te vamos a seguir teniendo en cuenta, si vos nos lo permitís, por supuesto, ¿no? Si tenés ganas de participar en el programa. Y yo encantaba de hablar con vos, Roxana. Así seguís participando, colaborando, y bueno, nos aportás de tu conocimiento, que por lo visto es mucho. Bueno, bueno, te agradezco mucho este espacio y la verdad que fluyó muy bien y muy lindo. Estaba nerviosa, te digo la verdad, pero me gustó mucho llamar con vos, sí, sí. No se notó, me parece que estaba más nerviosa. Yo me puse más nerviosa por todos los errores que cometí, que encima me siento culpable, sí, porque soy muy perfeccionista y después me doy con un látigo en casa, pero bueno. Bueno, bueno. Pero, pasó, pasó, pasó. Bueno, te agradezco mucho y el martes, que no se olvide la gente, aparte de escuchar el programa, nuestro programa, de ir al museo a conocer qué es... Sí, los esperamos o en la noche de los museos, como yo te decía. O en la noche de los museos. Y a vos y a tu compañero también los esperamos. Cómo no, bueno, seguramente estaremos por ahí. Dale, un abrazo. Otro muy grande para vos. Gracias. Nos vemos, chau, chau. Vamos a la tanda. Gracias.